¡Hola chicos! Les presento a Allison. Ella es una chica muy inteligente, amable, un poco tímida y muy, pero muy despistada. ¡Ay! ¿Dónde están mis lentes? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Los tengo puestos! ¡Jejeje! Bueno chicos, este es el primer día de escuela de Allison y ella quiere dar la mejor impresión posible. Así que vamos a acompañarla. Ella va a ducharse primero, entonces vamos a llevarla por aquí al baño y Allison va a meterse en la ducha, va a ponerse un poquito de jabón, va a bañarse muy, pero muy bien chicos porque ella tiene que estar mega lista para su primer día. Por acá vamos a sacar el jaboncito y vamos a hacer que Allison se cepille los dientes. Esto es muy importante chicos. Ok, ya Allison se ha cepillado los dientecitos, ahora vamos a secarle un poquito el cabello porque se le mojó un poco con la ducha y todo eso. Y ahora sí chicos, cuando Allison terminó de ducharse, se dedicó a escoger la ropa más cool para ir a la escuela. Ella está en una nueva ciudad. Allison se acaba de mudar junto a sus padres a la ciudad de Avatar World. Y por acá tenemos la ropita que Allison ha escogido, pero digamos que Allison no sabe mucho de moda chicos, pero hace lo que puede, así que vamos a entenderla. Por acá ella ya tiene su outfit listo y se va a poner este bolsito que es un poquito cruzado. Ahora sí, una vez que Allison está lista, vamos a acompañarla a desayunar con sus padres. Así que vamos a llevarnos a Allison por aquí, vamos a ponerla en el ascensor y vamos a irnos al piso 1. Como pueden ver chicos, los papás de Allison son personas muy, muy, pero muy ocupados. Ellos trabajan muchísimo por el futuro de Allison, aunque a ella a veces le gustaría que sus padres estuvieran un poquito más pendientes de ella. Pero bueno, vamos a poner a Allison a que desayune porque es la comida más importante del día. Y ella tiene que estar súper fuerte para este primer día. Así que por acá ya le han preparado unos waffles y todos se van a dedicar a comer. Por acá ella tiene unos waffles con chocolate y ositos. Y por acá el padre tiene tres waffles. Pues porque digamos que el padre necesita un poco más de energía, pero tienen que dejar primero esos teléfonos. No pueden comer con los teléfonos en las manos. Así que vamos a quitarle los teléfonos y ahora sí. Ahora falta solo la mamá y por acá está comiendo. Oh, yo no diría tanto como comer, está como que hablando demasiado chicos. Vamos a darle entonces mejor el waffle. Y aún así, creo que ha estado delicioso porque todos se han comido su desayuno chicos. Ahora Allison corre chicos, corre al baño a cepillarse porque tiene que ir a clases y no puede irse así. Tiene que lavarse los dientes para poder ir a clases. Entonces acá ya estamos en el baño. Vamos a agarrar el cepillo. Creo que es este moradito. Así que por acá ya se está cepillando sus dientes. Y listo chicos, oficialmente Allison tiene que ir a su primer día de clases. Así que vamos a llevarla. Su mayordomo la va a llevar. O bueno, su chofer. Así que vamos a buscar al chofer para que la lleve a clases. Y chicos, por acá estamos con el chofer. Él se va a encargar de llevar a Allison. Así que nos vamos a ir a la escuela. Chicos, ya estamos en la escuela. Allison está muy pero muy nerviosa. Miren esa carita. Está totalmente congelada. No quiere entrar al salón. Está en la puerta parada y no se mueve. Vamos Allison, tú puedes. Chicos, dejen todos sus likes para que Allison tenga un buen año escolar. Ahora sí chicos, por fin Allison tuvo la valentía. Y va a entrar al salón. Cuando de pronto se encuentra una chica. Y le pregunta. Hola, me gustaría saber dónde compraste sus zapatos. Allison estaba muy emocionada. Porque pensaba que por fin iba a ser una amiga. Que iban a estar juntas por todo el año escolar. Eso sería maravilloso, ¿no creen? Y Allison le responde. Ah, pues lo compré en mi antigua ciudad. En una de las tiendas más grandes. Estos son mis zapatos favoritos. Ay, gracias. Pues ahora sé dónde no compras zapatos. Oh, qué horror. Y todos se rieron de Allison. No puede ser. ¿Qué es lo que ha pasado, chicos? Esto sí que no me lo esperaba. Allison muy triste entra al salón de clases y va a buscar un asiento. Por acá creo que ha encontrado el asiento indicado. Vamos chicos, pongan atención. Mi nombre es Macarena. Y este es el primer día de escuela. Seré su maestra de segundo A. Pero Allison no podía concentrarse, chicos. Estaba muy desconcertada con lo que le había pasado con la chica anterior. Aún no se lo podía creer. ¡Ey! 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 ¡Alison! ¡Alison! ¡Ve directo con el director! ¡No puedes estar despistada en clases! ¿Pueden creerlo, chicos? Por andar de despistada a Allison ahora le toca ir con el director. Esperemos que todo salga bien con ella. Y bueno, chicos. En el camino hacia el director, Allison se vuelve a encontrar con estos chicos de nuevo. La verdad es que no me agradan. No sé a ustedes, pero estos chicos no me caen del todo bien. Y entonces, esta chica le dice a Allison... ¡Ay! ¡Tan temprano y ya vas con el director! ¡Ay no! ¡Qué horror! Y por cierto, ¿nunca has visto un cepillo para el cabello? Creo que te hace falta, ¿no lo crees? ¡Ay no, chicos! ¡Pobre Allison! Pero hay un rayito de esperanza. Oye, no les hagas caso. Ella es así con todos. Al terminar el día de clases, Allison llega muy pero muy cansada, chicos. Y se empieza a preguntar qué fue lo que hizo mal en su primer día de clases. Y al no obtener respuestas, Allison empieza a llorar desconsoladamente. Pobre Allison, chicos, realmente siento mucha pena por ella. Pero unas horas después, después de que se le pasa todo esto, ella tiene una gran idea. Así que va corriendo con sus padres y los busca. Sus padres tienen que estar en la parte de abajo de la casa. Así que se suben en el ascensor y decidida va al primer piso y les dice Mamá, papá, ¿será que me pueden dar un poco de dinero? Sus padres, sin preguntarle, ¿para qué le dan un gran saco con dinero? Allison está muy pero muy contenta, chicos. Y va directo a la cocina. Y es que no había almorzado. Estaba muy triste por lo que le había pasado. Pero ya Allison se encuentra mejor. Así que ha decidido comer algo rápido. Va a comerse por acá estas frutas. Por acá se comió un arándano y ahora una fresa. Y es el momento de irnos al centro comercial. Por acá está llegando Allison, chicos, a la peluquería. Y está súper decidida. Ha decidido que le hagan este corte. Entonces, por aquí, esta señorita le está cortando el cabello. Está haciendo todo su trabajo. Está haciendo la magia. Allison, antes de salir, vio muchas fotos y videos en Pinterest para encontrar un look súper estético, chicos. Y por acá creo que le está consiguiendo. Aunque a ella no le ha gustado mucho este color de cabello. Y ha decidido cambiárselo a un tonito más clarito. Pero creo que aún no se decide. Oigan, este sí le ha encantado a Allison. Así que ahora la podemos ver muy feliz. Va ahora directo a pagarle a la cajera. Y nos vamos a ir a otro lugar, chicos. Porque es que Allison quiere seguir recorriendo. Por acá le paga a la cajera. Y nos vamos. Creo que antes de irnos del centro comercial, tiene que pasar a un lugar por aquí que está súper cerca. Allison va a pasar por este lugar porque es que siente que necesita otro cambiecito de look. Entonces, esta señora la va a ayudar. Le ha pedido que se siente. Y van a echarle por acá un tratamiento facial. Si se fijan, le ha funcionado a la perfección. Y ahora Allison quiere modificar un poquito sus cejitas. Creo que estas le quedan muy bien. Y en cuanto al color, vamos a ponerse las marrones. Creo que Allison se está viendo muy, pero muy linda. Pero le hace falta algo, chicos. Y es un toquecito de color en su boca. Así que vamos a ponerle de este rosita. ¡Oh! Miren esto. ¡Qué cambio! Me encanta cómo se ve Allison, chicos. Pero ahora Allison tiene que ir a un lugar más. Así que la vamos a acompañar acá. En esta tienda, Allison va a conseguir ropita muy cool. Así que vamos a ver cuál puede llevar Allison. Oigan, esta está súper linda. Creo que podría ser una buena opción. Así que vamos a sacárselo aparte. Igual este pantalón. Esta camisa. ¡Uh! Miren esta. Y esta falda. ¡Ay! Creo que Allison va a llevarse mucha ropa. Va a renovar todo su guardarropa, chicos. Así que con esto, creo que Allison puede ir directo a pagar. Por acá le paga a esa señorita y va directo a una ubicación más. Para cerrar con broche de oro este día, Allison se va directo a la heladería. Pero se encuentra con alguien muy especial. Hola. ¿De qué vas a pedir tu helado? Yo de fresa. ¿Y tú? ¡Oh! También de fresa. Puedo creer que el helado de fresa también sea tu favorito. Sí. Creo que seremos buenas amigas. Chicos, al día siguiente, Allison se paró muy, pero muy temprano. Y como pueden ver, hizo algunos cambios de última hora. Decidió poner su cabello un poco más marrón porque era como lo tenía al inicio. Y pues a mí me parece que se ve súper tierna. Y también otro cambio que hizo es que compró lentes de contacto o lentillas. Y ya no es necesario que utilice esos lentes. Y lo mejor es que ha escogido un outfit que ya se los voy a mostrar. Miren esto, chicos. Miren lo linda que se ve. Ahora vamos a colocarle estos zapatos y por acá tenemos algo para el cabello. A mí me parece que Allison se ve súper linda. Y ahora sí está mega lista para ir a su segundo día de escuela. Y esperemos que este día sea mejor, chicos. Así que nos vamos a ir directo a la escuela. Al llegar a la escuela, todos estaban preguntándose quién era esa nueva chica. Se escuchaban murmullos que decían, ¿Pero quién es? Es tan linda. ¿De dónde viene? ¿Por qué nunca la había visto antes? Entonces, todos dejaron atrás a Ruperta. Esta chica que fue un poco no tan buena con Allison al día anterior. Y le hicieron un círculo para admirarla. La verdad es que todos estaban preguntándose quién era. ¿Por qué es que no la habían visto? ¡Qué curioso, chicos! Ahora todos quieren ser amigos de Allison. Pero Allison sí sabe escoger a sus amigos. Y ha decidido ser amiga de esta chica que fue buena con ella del inicio. Que no le importó nada. Y siempre estuvo allí para ella. Y así, chicos, termina esta historia. Así fue el segundo día de escuela de Allison. Le fue mucho mejor. Y tuvo una buena amistad con esta chica por todo el resto del año. Deja en los comentarios qué tal te parece Allison y cómo te ha caído Ruperta. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. Adiós.